¡Hola a todos! Soy DomPJC y esto es Horizon 3 Titan Lords Y bueno, es un juego de RPG que acaba de salir, salió el 12 de agosto si no me equivoco Y bueno, aquí tenemos una prueba como si fuese una demo, son unos 14 minutos de juego en los que os muestro el juego básicamente Aunque hay unas cuantas pantallas de carga que duran un ratejo, la verdad, como esta, ¿no? Pero bueno, esta es normal, ¿no? Porque se está cargando el juego por primera vez Pero después hay otras que a lo mejor no sé, no sé cómo decirlo, pero duran demasiado para mi gusto, la verdad Y bueno, vemos aquí a nuestro personaje, lo vamos a ver en breve Aquí está, vale, da igual que mi voz esté más alta, ¿no? Porque la voz está en inglés y los subtítulos están ahí arriba En pequeñito, la verdad es que no me gusta muy bien como lo han puesto, pero bueno Y nada, pues vean estos señores, el juego, pues ya sabéis, los que hayan jugado al Resident 1 y 2 Pues sabrán más o menos de qué va Y bueno, decir que el 1 y el 2 ya contaba con bastantes fallos técnicos Pero aún así, para hacer RPG de aventuras, pues estaba bastante bien Así que nada, aquí estoy yo probando ya el control, que por cierto, miro para atrás y justamente explota algo O se choca el barco, lo que sea Vemos que hay como unos cortes y demás, que ahora explicaré Bueno, aquí tenemos el salto un poco feo, la verdad A mí el juego no me ha gustado nada Obviamente lo estoy comentando después de haberlo jugado Y la verdad es que no me gusta nada Lo estoy jugando para la versión de Xbox 360, ¿vale? Lo digo porque el de PC es bastante más diferente O sea, los fallos que voy a comentar no son tan grandes en la plataforma de PC Y la verdad es que aquí, tanto, vale, estas secuencias de ataques y demás están bastante guapas Pero lo que pasa es que hace un efecto de que se corte la pantalla, ¿no? El Tearin, es como se llama No sé cómo se pronuncia, Terin, no sé cómo se pronuncia, la verdad Yo le voy a llamar Tearin Aquí me pone que le dé un pistoletazo Pero es que me lo pone cuando estoy enfrente de eso No entiendo tampoco el juego Así que, bueno, seguramente me veréis Bueno, chaval Me veréis utilizar más la pistola que la espada Porque la verdad es que incluso el ataque deja mucho que desear Y también, aparte, es que cada vez que hacemos una secuencia o algo Se corta la pantalla Algo que es lamentable, la verdad Pero bueno, lo ves, es que hay muchos cortes de pantalla Vemos también dientes de sierra Es que estamos hablando de un juego que ha salido en 2014 Para la plataforma de PlayStation 3 y de Xbox 360 Un juego que debería estar ya más que pulido técnicamente Y no es así En estos combates me va a costar la misma vida matarlo Más que nada porque se protegen y no sé cómo darle Ya que solamente poseo un botón para atacar únicamente Pero no sé si eso mejorará a lo largo del juego Así que, bueno, voy a empezar, ¿vale? Desde el principio Y voy a decir que, bueno, con lo que ya he dicho, ¿no? El Ryzen 3 Titan Lords es uno de los juegos más esperados De este verano de los amantes del RPG y de las aventuras Sus dos anteriores entregas, como ya he dicho Tenían un nivel bastante aceptable en cuanto a lo que se refiere a juego de rol Sin embargo, en la parcela técnica pues dejaba mucho que desear Al igual que este Con esta tercera parte Pues, como ya he dicho Vuelve a ocurrir más o menos lo mismo Divierte y entretiene Aunque a mí no es que me haya divertido mucho Y tampoco es que me haya entretenido mucho Ya por lo visual más que nada Por lo técnico Aunque la historia sí que puede estar bien, ¿no? Pero bueno, en cuenta Este juego cuenta con errores muy graves Es que para tratarse de una producción en pleno 2014 Y a finales de una generación de consolas Que eso ya, o sea Es que el hardware y todo de los juegos para este año Aunque se quiera hacer un juego malo Técnicamente ya estará mejor que el Ryzen 3 Porque es que Es que veis cortes de pantalla constante y todo Fijaos el bicharraco que me acaba de saltar ahora Que digo yo, madre mía Porque eso es otra Yo esquivar, vale Está guay esquivar, muy bien Pero si se le ataca y esquivas No te deja esquivar Ahora lo veréis Verá Nos aviso Ahora ataco Y ahí es cuando ya estoy intentando esquivar Pero no me deja No me deja porque estoy en movimiento Que además el movimiento es más lento Que su matra, chaval Es más lento, madre mía Que si es lento Al final acabo con él de un tiro Porque digo esto es lo más Poma Hasta luego Es lo más lógico Es que teniendo una pistola Lo malo es que se nos acaban las balas Aquí tenemos el capitán enemigo Que parece bueno Un tanto extraño Pero bueno De lo que va este juego De cosas fantasiosas y demás Así que bueno Tras herirle Si es que le hemos herido O yo que sé O que le haya dado No sé Arcadas o algo No lo sé Lo que le ha pasado Invoca a esta gran criatura Que no sé muy bien lo que es En un principio creía Que iba a ser el Kraken Pero no Así que bueno Nos despertamos Así es como empieza el juego En realidad Y resulta Que todo era un sueño Vale Está bien No argumentalmente Tampoco es que sea gran cosa Pero está bien El principio Lo bueno de este sueño Es que El principio nos ha servido Para adaptarnos A los malos controles Que posee el juego Pero bueno Madre mía La chica está también muy bien Aunque Solamente La parte de las texturas No está muy bien Pero bueno Como iba diciendo El Rise 3 Tiene bugs Pero muchísimos bugs Por todas partes Y el apartado técnico Es un auténtico Desastre Como ya lo podéis ver Aparte El tiempo de carga Como estamos viendo También es algo largo Así que La verdad es que Este juego Yo no lo recomiendo Ni de coña Eso sí Si te gusta este género A lo mejor Si te lo deberías comprar Pero Para PC Sin pensártelo O sea Es que Sería obligatorio Para PC Más que nada Porque aparte de ser Más barato Es que rinde Muchísimo mejor Ojo Rinde muchísimo mejor Que esta versión Pero no del todo bien ¿Vale? Así que bueno Tiene muchísimas caídas De frames A punta y pala Vamos Y ni siquiera Instalando el juego En la consola Deja de tener Esos Esas caídas De frames Después Lo que ya he mencionado Antes Que es el Tearing Que hace que La pantalla Se parta Y la verdad Es que este Este problemita De que la pantalla Se entrecorte Está En la mayoría De secuencias De acción O sea Esto ¿Qué está pasando aquí? O sea Cada vez que nos cargamos A un enemigo De forma De forma llamativa No sé En plan Secuencial Pues hace que Que se parta A pantalla Aparte de otros Modos que también Se parte a pantalla O sea Es algo Bastante Bastante feo Pero a lo mejor Te puedes acostumbrar A lo largo del juego Aunque yo Para mí Yo no me acostumbro Así que bueno Sigo Las texturas También Otro punto Que las texturas Pues no se cargan Correctamente Por lo cual Hace que muchas veces Se vean A los personajes Y escenarios Totalmente planos O sea Totalmente También las congelaciones De pantalla Como si el título Hubiese quedado Cogido O un largo Etcétera Porque la verdad Es que tiene Tiene telita Pero bueno Esos son más o menos Las contras Y los pros Se podría decir Que aparte De todos estos errores Que se contraponen A la gran cantidad De horas Que ofreces La aventura De Ryzen 3 Ya que esto Es lo bueno Que ofrece Bastantes horas De entretenimiento Entretenimiento Entre comillas Porque si tienes Estos errores Pues a lo mejor No te divierte tanto Veis las rocas Veis ahí los árboles De fondo Que es que Madre mía Es que Cáncer de ojos Cáncer de ojos Pero bueno De todas formas El Ryzen 3 Es un gran juego De RPG Donde la exploración Y la experiencia Que ganaremos Con nuestro protagonista Que por cierto Es nuevo Vale No es continuo Al 1 Ni al 2 La experiencia Que ganaremos Es importantísima Para el devenir De la historia Un argumento Que por cierto Encandila Desde su primer momento Así que En ese En ese punto O sea En la historia En el argumento Está bien Por cierto Una cosa que si me ha gustado Este juego Como veis Es en el agua El agua la verdad Es que si Que está bien hecha Al menos Como Como interacciona Conmigo Vale El movimiento O sea Esto ya es 10 veces Mejor Que el Wastog Y que El otro juego Que no me acuerdo Como se llama El de El de Ay Como se llamaba El otro juego Dejadme pensar Mientras Combatimos aquí Con una especie De ratas No No me acuerdo Del juego Infimius Vale Infimius Second Son El Infimius Second Son Pues en el detalle Gráfico Del agua Estaba muy bien Pero Lo que era Interactuar Pues no del todo bien Así que bueno Espero que os haya servido Esto Este video Para Para saber De que va el juego Para entender Los problemillas Que tiene Pero también Las cosas buenas Que tiene Vemos que O sea Los giros de cámara También son bastante bestias Y bueno Me vais a ver Que voy a ser Muy Muy lineal En este juego No va a ser una serie Este es el último video Que voy a subir Solamente era para Traeros pues Al mejor Alguien que haya dicho Ostras El Rise 3 El Rise 3 Acaba de salir No se que Tiene que estar guay Va de piratas No se que Pues la verdad es que Tiene muchísimos fallos ¿No? Para que se entere un poquito De los fallos que tiene Y de todas formas Os dejaré abajo En la descripción Pues Un poco De lo que he dicho ¿No? Para el que No se Aunque tampoco es que Tenga mucho sentido Dejarlo Pero bueno Yo os lo dejo ¿Vale? Así que nada Estamos luchando Contra una especie De Yo que se Pavo real O lo que sea En fin La verdad es que Me ha decepcionado Bastante Porque es que Yo esperaba algo Algo novedoso Vale Novedoso es Pero No se Había muchísima gente Que esperaba este juego Y Y resulta que Que es una Maldita Basura Técnica Argumentalmente Como ya he dicho Puede gustar ¿No? Si te gusta Al principio Y demás Y lo sigues Dicen que Bueno Argumentalmente Está muy bien Pero claro Es que Todos los problemas Técnicos que tienen La verdad es que Madre mía Madre mía Madre mía En fin Voy a dejar ya De hablar de este juego Yo voy a dejar aquí El gameplay Pues dura unos Tres minutitos más Si queréis verlo bien Y si no Pues mejor Porque O si no Pareceréis cáncer ¿No? De ojos Así que Bueno Espero que os haya gustado Y os recuerdo Que si os lo queréis Comprar Comprároslo Para PC Eso sí Inspeccionar un poquito Si tiene también Errores Y demás Que también los tiene Pero en menor medida Aparte también Mirad si vuestro ordenador Puede con este juego ¿No? Ya que creo que Debería necesitar Una gráfica Bastante buena ¿No? Para que no haya Mucho Mucho tearing ¿No? En lo de la pantalla partida Pero bueno En fin Aquí estoy otra vez Con el agua Porque quería ver Si me mataba o algo Me hago daño Pero bueno En fin Espero que os haya gustado Os haya servido Esta información Sobre este Este juego Y nada más Espero que os haya gustado Y hasta más ver Adiós ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Me sentí como... Ahí Ahí Just entonces ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!